¡Suscríbete al canal! Voy a recogerlo, me han enviado el mensaje a las 6 de la tarde Pero me he tenido que ir al gimnasio y he vuelto pues a las 8 Ya he tenido que ir con el coche en un momento, yo no me han llevado obviamente Y lo he ido a recoger, lo he pagado, he cogido también el de mi hermano que también se ha cogido para Playstation 3 Y aquí estoy para grabaros esto, lo que he informado de que no voy a... Bueno, voy a subir un unboxing pero que tardaré en venir aún porque mañana me voy de vacaciones a otro sitio Y tardo en venir hasta unos 5 o 6 días más, así que solo voy a traer el unboxing del juego en sí Y si eso, como mucho pondré un trocito de un gameplay que grabe así rapidito Posiblemente ni sin voz ni sin nada, solo grabarlo, lo junto el vídeo con este unboxing Y me voy porque ya es... o sea, y lo subo porque ya es tardecito Muy bien, dicho todo esto, vamos a proceder a abrir el jueguecito Espero que os guste esta nueva serie A mí la verdad que he visto varios gameplays de... Del planta versus zombie Y tenía muchas ganas de tenerlo Y ya está abierto, ¿vale? De tenerlo y pues ya es mío, menos mal Por si os interesa me lo he comprado en game, lo reservé Así que me ha venido con dos DCL supuestamente Y me ha dicho que... me ha dicho el chico que me lo ha dado Que está en el interior del juego Perdón, si hablo un poco mal Pero voy a tope porque a la cámara no le queda mucha batería Y me ha dicho que está en el interior de... Del juego De DCL, ¿vale? Eso que me lo compran en game, vale 40 euritos Y yo lo reservaré por eso me han dado el DCL Muy bien, pues nada más abrirlo Aquí tenemos, mira, código de descarga del sobre de bienvenida Vale, esto es lo que nos dan los DCLs Gíralo para conseguir sombreros exclusivos y sobres de pegatinas Muy bien, pues esto en sí es el jueguecito, ¿eh? Vale, espera que lo enfoco bien Ahí está lo del código que está por detrás Y aquí está el juego en sí A ver... Vale, ese es el juego de la PlayStation 4 Muy simple, ¿no? El jueguecito La verdad que tengo muchísimas ganas de jugar Vale, ahora mismo voy a poner la play ya pitando Y pues lo voy a enchufar Sí, aquí está el código Para canjear tu código Créate una cuenta Yo tengo una cuenta O me queda de internet Y bueno, eso es todo Bueno, también si habéis visto un poquito la pared cambiada No es que me haya cambiado mi habitación Ni me he ido a otra sala Ni nada de mi habitación Lo que justamente este verano He decidido pintar la habitación otra vez Y la he pintado de color gris Perla o gris clarito Y la pared que tengo enfrente Que no estáis viendo Es roja Y aquí a mi derecha Sí Tengo Bueno Sí, tengo un logotipo de Skrillex Bueno, que aún no Está la plantilla Pero lo tengo que acabar de pintar Que ya lo enseñaré Que a mi Skrillex pues me gusta muchísimo Y pues Me lo pinto Y si algún día me canso Pues lo quito Pero pues como no Y me gusta mucho Pues lo voy a dejar ahora mismo Y bueno Pues aquí lo vamos dejando Posiblemente os ponga ahora Un mini gameplay Del juego Y si no pues Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!